El movimiento familiar cristiano va con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad. En grupos de matrimonios se dialogan en un hogar, para dar buen testimonio y lograr un noble ideal. Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad, con actitudes sugeridas, vivimos la conversión. Y en reuniones generales, se convive con amor, promoviendo valores hermanos, El movimiento familiar cristiano va con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad. La misión es que logremos un avance personal, conyugal y de familia, fomentando la unidad. Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va con amor y con fe en Jesucristo, Sirviendo a la comunidad, sirviendo a la comunidad.